Los 4 Must Have, la fragancia Narciso Rodríguez Hombre. Este perfume es espectacular. Desde la primera vez que lo usé, me encantó su aroma floral, fresco y sensual. El envase es muy elegante y moderno, y la cantidad de 200 ml es genial para usarlo todos los días sin preocuparme por quedarme sin él. La duración es impresionante, y aunque lo uso por la mañana, aún puedo sentir su aroma al final del día. Me han preguntado varias veces sobre mi perfume, y no puedo esperar para recomendarlo. Definitivamente, Parfum Saphir, Perfect Woman, Eau de Parfum es mi nuevo perfume favorito. Quedé enamorada del perfume Gloria Vanderbilt Tenegrado, un Eau de Toilette desde la primera vez que lo probé. El aroma es elegante y sofisticado, pero a la vez es fresco y femenino. Además, la duración es impresionante, puedo usarlo por la mañana y todavía percibir su fragancia por la tarde. Me encanta el diseño del frasco, y lo fácil que es utilizar el pulverizador. Definitivamente, lo recomiendo a cualquier mujer que busque un perfume de alta calidad y duradero. He probado el Parfum Saphir Aqua Womo y me ha encantado. Desde que lo he aplicado, he recibido muchos cumplidos por el aroma fresco y duradero. El vaporizador es muy fácil de usar, y distribuye el perfume de manera uniforme en la piel. Además, la botella de 200 ml es muy conveniente y durará bastante tiempo. Sin duda lo recomiendo a cualquier hombre que busque un perfume fresco y sofisticado. Es uno de mis favoritos ahora mismo. He estado usando Halloween Mannequise por unas semanas y estoy muy impresionado con esta fragancia. Su aroma oriental Fouguere es muy cautivador y duradero. El vaporizador lo hace fácil de aplicar, y su presentación de 125 ml es perfecta para el uso diario. Es una fragancia masculina, pero también tiene ciertas notas dulces que la hacen perfecta para cualquier ocasión. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquier hombre que esté buscando una nueva fragancia para agregar a su colección. Halloween Mannequise definitivamente vale la pena. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.